Buen día para todos los televidentes. Los badenes del municipio de la ciudad son pertenencias al Ayuntamiento de Moca, pero en este caso la compañía que estaba encargada de la construcción, la carretera de Guauci, fue la que dañó los badenes que estaban para poder hacer el trabajo bien hecho. Entonces ellos se comprometieron y es su deber de restablecerlo todo. De lo contrario, si la información que nos habían dado era esa, si no es así o ellos no deciden intervenirlo, tendríamos nosotros que intervenirlo de parte del Ayuntamiento. Pero estamos todavía esperando a ver cuáles son los procedimientos de ellos a seguir. Nos vamos a poner en contacto de nuevo. Sí tenemos un contacto y eso fue lo que nos habían dicho, pero fue ya hace un tiempo. Y al ver que no han procedido, vamos a otra vez hacer los contactos a ver en qué ha pasado. Habría que hacerlo porque es parte del municipio y estamos buscando el bien a todo el municipio y toda la comunidad. Gracias.